Música Un sombrero dulce me puse a cantar Mateba y otro bien de mi chichas al recordar Un chula que me intersimbaba del medio de un carichal Palabra adentro, una chula grita, baile, que me ha chal Palabra adentro, una chula grita, baile, que me ha chal Palabra adentro, una chula grita, baile, que me ha chal Palabra adentro, una chula grita, baile, que me ha chal Música